Quiero decir a usted y a su novia, o a su incipiente romance, que dense el permiso para explorarse. Usted está en una clandestinidad romántica, pero explórense más. Vamos a explorarnos más. ¿Explorarse? Quería decir eso. A mí me encanta, yo soy un gran explorador. ¿Cómo sería? A mí me decían Dora. No podés. No sé si a ella le gusta que la exploren. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa foto? Para, 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 que Fantino va a ser papá. Pero para, 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 para. Le mandamos un beso a Alephantino y a Conny. Si vos frenás una foto, es como todo, vos vas pasando, te vas a dar un beso en la mejilla, la frenás, este es el viejo truco. A ver, yo he trabajado en medios gráficos, chicos, es muy obvio. Primero le estaba preguntando otra cosa, me encanta la foto esa. Pero digo, yo no sé si a ella le gusta que uno haga una exploración, porque Moria nos pide una exploración y yo no sé si a ella le gusta que uno la explore. ¿Me entendés? ¿Ah? ¿Preguntan? No sé, está ahí, no sé. ¿Te gusta que te exploren? ¡Qué chanta! ¿Qué zaraza? ¿Te gusta que te exploren? Me gusta explorar, sí, a mí, me gusta explorar. ¿A usted le gusta explorar? Sí, sí, me gusta explorar. ¿Me está dando a mí o le está hablando al público? No, no, estoy compartiendo que me encanta explorar también. Claro, tiene shows. ¿A usted le gusta explorar y le gusta que la exploren? Bueno. Oh, no, tranquilo. Me encanta explorar en pareja. ¿En pareja le gusta explorar? Me encanta explorar en pareja. ¿Y le gusta que la pareja la explore? Puede ser. No le gusta mucho, ¿eh? A mí cuando me agarra los nervios me agarro el... Te canta, Marcelo. Bueno, señores... Pero eso es... Le falta la lengua y ya está el chupón. No, no, no. Eso es más que exploración. Pero en ese momento estamos en la... Ese fue el momento del centro de la tele. Yo le vi un beso en el cachete a él. ¿Cuándo fue eso? Yo no vi ese beso. Y eso es a la mañana, lo que será la noche. Ahí le estaba diciendo yo, justamente, le fui a dar un beso en la mejilla, me agarró justo el fotógrafo en ese momento y le dije, chau, que tengas un muy lindo día, mi vida. ¡Curroso! ¡Curroso! Marcelo, hay que cerrar los ojos cuando se besa. Por eso, pero es que no le estaba dando un beso en la boca ahí. Pero ahí yo veo labio con labio. No, es el efecto, es el efecto. No, sí, es el efecto del ángulo de la mirada del fotógrafo. Y el abrazo, repita la foto, a ver, que va y repita la foto. Y el abrazo de... Si hay bar ahí, no sé. Es el ángulo del fotógrafo. Es el ángulo del fotógrafo, exactamente. Bueno, señores, bueno. ¿Dónde fue? Son un riconcito en el baño. ¿Dónde fue? En el medio de todo, estoy transpirando. En el medio de todo. ¡Qué perfección! No queremos ser el último, se lo peró. No queríamos saber tanto, Marce. Estamos transpirando una cosa increíble, pues no hay tanto calor acá, pero bueno. ¿Explorador? No queremos ser los últimos en enterarnos, Marcelo, por favor. No, van a ser los primeros en enterarse. Gracias, Marce. El día que exista la exploración... ¡Exploren! Bueno, señores...